¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Kakada! ¡Puta de madre! ¡Puta de teléfono! ¡Tunnel! ¡Tunnel! ¡Danteras! ¡Danteras! is not Spanish is a Spanish festival no it's not ¡Puta! ¡Muchas gracias! What? you don't even know Spanish ¡Ho ho ho ho! Señor el narcos Pablo Escobar Rafael Nadal Mario, video game, bailamos Enrique Igles Señor, la casa de paisa, Tokyo Mi amo Vishak Apatnam ¿Qué pasa Pondicherry? ¿Qué pasa? Hijo del puta, Jabalpur Vamos, vamos, ¿qué tal? Vamos Sí, increíble Explosión Uno Dos 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 ¿Qué pasa? Vishak Apatnam, Jabalpur, Kodai Canal, all cities are in lockdown Nobody can come to this robbery We just have to do this robbery on Zoom call Hijo de puta, corona No, 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 no Gracias.